Todo parece estar listo en acción nacional con sus precandidatos en la capital de Quintana Roo. Los mejor posicionados hasta el momento son Fernando Zelaya Espinosa, Luis Torres Llanes y Mayuli Martínez Simón, quienes serán confirmados en los próximos días pues se aprobó la selección directa como método de asignación en los candidatos para la elección del 1 de julio. Para el caso del candidato para la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, en febrero se abrirá una convocatoria para el registro de aspirantes en el plano federal. Al PAN le corresponde la diputación del Distrito 2 con Luis Torres y la primera fórmula de la Senaduría con Mayuli Martínez Simón, aunque la decisión corresponderá a los comités estatal y nacional.